Ítaca, cualquier Ítaca, es un lugar interior. Ese origen al que, en determinados momentos de nuestra vida marcados por un esencial cansancio anhelamos volver, no es un lugar geográfico, ni tampoco metafísico. Es un estado. ¿Acaso la inocencia no sea otra cosa que la incapacidad para el juicio, y esta sea la razón de que, en los primeros albores de la existencia, el mundo se ha experimentado con sencilla y gozosa plenitud? Mi Ítaca es, o ha sido, Bélgica.